...esta transmisión en el primer tiempo, a los 14 minutos, mientras el público se pone de pie para retestadir a Riquelme de la cancha y realmente lo merece. Centro de Riquelme, cabezazo de Insaurralde, Boca ganaba 1 a 0, 42 minutos. Mouche, aquí recibe Riquelme. Paciencia, tranquilidad, no hay apuro, y está en el área. Y le cede la pelota a Zitanich, que agradece. Boca ganaba 2 a 0 y el partido ya estaba, créanme, terminado. En el segundo tiempo faltaba estirar la diferencia. Apenas intentó resurgir Godoy Cruz, Boca lo sometió a su autoridad. Y en el final del partido, pase de Riquelme, en Offsa y Mouche, que finen para cerrar el partido y dejar a Boca.